A continuación, Román Guadalupe, Melisa Chela. Dedico esta ceremonia a Dios, a mi hijo que ya está en camino, a mis padres y a mi esposo. Quiero decirle a mis padres y esposos, gracias por apoyarme constantemente para culminar hoy con éxito mi carrera profesional. Mi joven, ir al cine, narrar en la piscina y bailar. En esta oportunidad, Torres Oblegón, Mónica Heráclia.